Y una reforma de esa magnitud requiere de unidad y aquí necesitamos que todo lo que creemos, todo lo que estemos al mismo lado, en el sentido de creer que en Chile se requieren cambios profundos a la educación y no solo arreglos cosméticos, empujemos para asegurar una reforma de la calidad que nos hemos comprometido.